Hola amigos pues estamos aquí llegando lo que es a un parque, parque, ay el nombre Ahorita les digo el nombre, no me recuerdo muy bien el nombre, pero ahí lo voy a dejar en la descripción aquí Más o menos les voy a poner el nombre, aquí están ya las demás personas esperando pues venir, que la demás gente se venga Según yo, se llama Parque Camecuaro Disculpen, recuerdo como se llama el parque, aquí, Camecuaro es? Camecuaro, ok gracias Si efectivamente se llama Camecuaro, traigo la mochila de la muchacha ahí, vamos a ir a dejársela Se llama parque Camecuaro y pues vamos a ver, aquí voy a hacer unas tomas con drone Y pues empezando aquí un paisaje, mira los árboles ahí se ven bien, se ven bien ahí los árboles Vamos a hacer unas tomas con el drone Y a ver como está, yo estuve viendo fotos de lo que es en el, como se llama, en el Google En el Google, en el Google Y este si sale, sale muy bonito ahí, pero vamos a ver que tal es la realidad y entonces ahorita Entonces vamos a esperar a la gente para irnos Para la izquierda Aquí viene la gente ya, miren Aquí viene la gente, unos se quedaron ahí atrás ya Aquí venimos Al parque de Camecuaro Mira aquí está una de las personas que vienen el tour Saludos a todos Y va hacia el parque de Camecuaro Saludos a Dios Mira que bonito paisaje Quiere más gente Quiere más gente Quiere más gente Hay gente que viene el tour Saludos En 12 de agosto Y va a estar con todos hombres azón Decíate Un y voy a encontrar donuts Imagicé Tres Escuchen Ni Est No que rápido andan las compras bien rápido mira que andas queriendo comprar tequilero tequilero miren que chulada amalayón tener esto ahí en hermosillo bien cuidado, limpio sobre todo limpio miren el agua, clarita el agua que fregón la verdad y los pinos miren que bonita que bonita forma de cuidar las cosas aquí ahí están las lanchitas a ver si tenemos la oportunidad ahorita de usar una lanchita mira que padre está vamos a tomar otra toma acá hombre, mira los niños se andan bañando los niños se andan bañando los niños acá que padre yo pensé que no dejaban bañarse está helada no está helada calientita es en serio o a lo mejor te gusta el agua helada mira que padre los niños se divierte muy 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 padre dicen que está calientita el agua pues no sé agarrar unos pescaditos yo creo pero que fregón verdad yo tampoco deja tú pues ojalá tuviera algo así en el hermosillo imagínate yo cuidado sin basura qué fregón está mira que cura la niña oye está caliente el agua no, está fría está fría está en Augusto está calientita toca el agua está caliente mira de aquel lado mira de aquel lado no está caliente está helada ahí te ayudo está temblando tu quijada tu quijada se mueve para todo el lado pero claro lo clarita ve mira lo clarita del agua ya vieron vieron que clarita se ve para abajo bien padre aquí siguen el recorrido pues entonces nos vamos para allá oye que fregón ahí te vas ay que bonito y y y y y Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.